Bueno amigos, empezamos acá en un video, aquí estamos nuevamente y ahí sí que estamos todos tranquilos ¿Todo bien con la Elena? ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Bendiciones, saludos, saludos para acá ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a ti ¿Calidad? Va El día de hoy, Rosy Hola amigas, muy buenas tardes, bendiciones Aquí nos encontramos nosotros en la Nueva Concepción, ¿verdad? Por algo estamos aquí Sí, vaya, y pues Toñita también nos acompañó Sí, así es, ya alcanzamos el día de hoy, ya tuvimos un mollito, porque ya ha venido mucho la muerte No tuvimos que lo quitar Sí, pues aquí venimos a la clínica dental, recién nos a quitarle los dientecitos que estaba algo dañado de mollito Están dañados Están dañados, bastante Bastante Y entonces yo también, disculpe por si no puedo hablar bien bien, por las razones también de que me rellené unas muelas Que, fíjate de que había como dos muelas tenía dañados, que tenían hoyo Cuando yo comía algo, cuando yo comía algo, se metían por dentro las muelas Y cuando yo masticaba, topaban y me dolía Entonces yo le comenté al dentista, que me dijo que sí, hay solución, todavía se puede recuperar, rellenándolo, pero sí, no lo tenés tan... nada dañado, sólo eso, me dijo De rellenar lo que era como nuevo, por eso ahorita siento la gran boca yo, como que fuera boca de sapo, sí, todo dormido, sí, va que sí muy... Él no puede hablar Oye, se va a hacer sus chistes, ¿no? Oye, no Sí, pues Le venimos... Le dejaron pastillas Hay que comprar acetaminophen Ajá, o le vas a ir a preguntar, yo no le escuché bien, bien por la... Es que acetaminophen no crea el problema Ajá, entonces, para razón de que pues venimos aquí Y Elena, ¿alguna vez te has quitado los dientes? No ¿Nada? No La leche con los dientes, no sólo cuando se han caído los dientes de leche Él sí se me ha caído ¿Tenías dientes de leche? Liente, digo yo, dientes Dientes Para que con el... A la nena, pues, le caen los 7 años 7 años botan los dientitos que le salen cuando son... Yo a Marielita ya los botan ¿Vas a ver, nena? Es un pibri grandote Ahá Se han salido Se está en la nena Se está en la nena Ajá Se puede hacer chanofen, hay que comprarla para que no se... Porque ahorita no se siente tanto por anestesia Ajá Ya, en la tarde cuando pasa la anestesia, ya se ve que es un dolor Yo a ese tiempo que yo me quité una muela también antes Ah, era un dolor tremendo Ajá, no se siente más, tremendo El porifrofeno El porifrofeno es más, aquí está más luego No se siente más, no se siente más, no se siente más Sí, pues, bueno, entonces Yo me alegro que era bonito ya de que todo se siente Sí, pues, primeramente digo que yo lo voy a esperar que se seque Ahí también lo voy a echarle palo, patín y bate Todo eso, va No se me ha hinchado la boca No, todo normal Pero yo siento que estoy hinchado Yo muy peor todavía Ay, muy peor Hoy muy sin ganas de jugar nada, todo Estoy triste Hay que ir a comprar un paquete de chazagra Que no es cinco, bueno Cinco dientes son Dientes Es que lo que pasa es la partecita de enfrente La, la, de aquí ve Enseña Enseña De ahí fue que se les quitó para acá Ajá No, de aquí Sí, pues, y ahí sí que Todo bien Y lo bueno que venimos Bueno, ahorita sí dejamos a Boris y al hermano Por las razones de que, pues, venimos nosotros aquí solo No solo al mandado venimos Ajá, y Sí, nos vamos a regresar Ajá ¿Y tú qué? Yo siento que siempre soy yo Ah, sí, miro yo Bueno, yo siento que soy yo Cabal A ver qué pasa Y el Jonathan, pues, está bien Pues, ese se le va a caer Se le va a caer, va Ajá Sí, que son dientes de leche Ajá Desde los ocho años Igual que a mollo, los dientes que nos sacaste, que estos son los dientes de leche Son dientes de leche, va Ajá, son los dientes de leche Ajá Es porque está lleno, hasta que muchos enfermos le lleve mucho hierro Entonces, hierro por eso Por eso se le jodió el dientes de leche Elena, tienes un terito, tus dientes, todo, va Yo, sí, todo, tengo un terito Ajá 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 Bueno, entonces Vamos a darle, pues Y aquí, miren, ustedes Estamos Muy, muy contentos Porque Está sin lluvia Te botamos los dos dientes Ajá Sí, pues Ajá Te duele mucho Ajá ¿Cómo te duele? Ajá ¿Cómo te duele? Ya no siento mi boca, a ver, grabamos Sentelo, mi boca Ay, ay, cuidao Esa, Rosy, porque andas Todo dormido está No hay un café Aquí fue que A esto, esta parte Y aquí no siento dormido Porque ahí te pusieron la anestesia Para la anestesia Ay, entonces Siento como una cosa Dormidiana Ay, no, es que lo vi Por el nene, el nene más tarde Ah, sí Sí, así Ya le está saliendo mucha sangre Porque son cinco días Ay, no, 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 no Quiere ganar Ahí se lo sacaron Lo que pasa es que le estaban haciendo Más arribita De ratoñita Encima del otro Estaban haciendo otro Sí, estaban así Ajá Sí, para que salga rectito Así de los dientes No se los trajeron Ajá Sí, todo bien Sí, todo bien Sí, todo bien Yo cuando me coloqué Estos dientes Ya fueron hace años Hace años va Ahorita le van a poner Ahorita le van a poner Otro algodón Sí, porque hay mucho ya Ya mucho Se le está como que Lavaba Como cuando uno le sacan Los dientes Así Se le sale la baba a uno El cierre Ajá No, no lo hemos tratado Que a veces se le hinchó Ajá Estaba hinchado Le dieron más algodón Para Para ponerle en la boquita Dijo que estaba Entonces le hinchó Bueno pues Ahí lo llevaron Con aguardadito Los algodones Ajá 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 Un martillo Un martillo Un martillo Vamos wey Ya nos vamos Para nuestra casa Allá Nuestra casita Ahí va Jonathan También ¿Quién nos está quieto? Ahí mejor yo me monto Bueno amigos Ya vamos de regreso A casa Miren acá Aquí es Estamos Sí, ahí vienen A tomar su heladito A ver De todo Sí, de todo Aquí sí, de todo Jonathan El que no se está quieto No se está quieto Ah, bien travieso que es Ah, sí Travieso Jonathan 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 ¿Mandar un saludo aquí? Saludo ¿Qué te dice? Sí, vamos a ir Aquí Ah, sí Ahí está No quiere nada Ya miren Apenas va ahí Sí Bueno pues Ya no Ah, sí Cómo no le No vale sacarlo Porque Lo dejo ahí Lo que sufre son ellos Cuesta que se se caen Ajá Ellos sufren más Piores Que son pequeñitos todavía Así Así como Rosy todavía aguanta Ay, no te creas Yo lo de No se escucha bien Por el aire Va No, puede Pero acá Ajá Miren aquí Venden micheladas Ajá Ahí están Pasando a la tienda Chino Ah, sí Cono chino Se llama Cono chino Me llaman todos los cones chino Ajá Si quieren un chino También se vende Se vende A buen precio Ay, ay, ay No tiene paciente No Bueno pues Bueno amigos Creo que Vamos a dejar Por acá este video Espero que les vaya a gustar Nos vemos hasta la próxima Adiós Chino 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 Gracias.